Ochocientos años Antes de la guerra Se esperó un día Que el mío naciera Y vino Gabriel Y lo saludó A mi enviado El franco de la región Cuando María La saludación Ella se sintió en su corazón Este es Caribbean Vamos Oh 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 No conozco a ningún varón Después del anuncio Se dio claramente José y María Estaba inocente Después del anuncio Del rano en padrón Gabriel Weizio Y dio su nombre al trono Este es el cariño El gallo cantó En más alegría En ver que el nacido El hijo de María Los pastores dicen Que vieron Una luz del cielo Derecho al portal Un mes de diciembre Nació el verdadero Y lo conquistaron Días aire negro Derecho al portal 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 Derecho al portal